Aquí vamos viendo toda la área del terreno. Fíjense con el tema de la topografía, cómo va cambiando en el dron. Y nos damos cuenta la impresionante vista que tiene el lugar. Es fundamental poder entender el terreno desde ese ángulo. Poder nosotros tener conciencia con cómo se comporta el entorno. Eso es lo que nos va a ayudar a poder echar más el viento y también la orientación del sol. Si se fijan, en este lugar tenemos una zona que es totalmente vegetal. Está muy densa de vegetación y hay otra que es más árida. Si doy la vuelta en el terreno y voy chequeando la zona, tenemos algunas propiedades que nos encuentran alrededor de casas que se han ido haciendo. Y tenemos en ese punto, como lo ven aquí, ya partes más áridas que se han ido talabajando. La vista del sitio es impresionante. Realmente es un lugar que disfruta de una vegetación única aquí en Jánico. Jánico está en proceso de desarrollo. Y por ende, es importante saber que la parte de las calles, la parte, por ejemplo, como la ven ahí, la parte de los accesos, poco a poco lo van a ir haciendo. Poco a poco se va a ir desarrollando. Yo voy a tratar de que podamos ver esa parte de las calles un poquito más adelante. Vamos a ver cómo nos va. Ese es el acceso principal que tiene el terreno. Vamos a ver. A poder volver un poquito. Y ahí vamos viendo cómo se comporta todo el tema del terreno. Es fundamental que del acceso principal podamos tener un control por la parte del internet, que podamos alinear las líneas del tema del agua y también de la parte de la data y también de la parte de los accesos. Es fundamental que también lo veamos en esa condición. Vamos a hacer otro y vamos ahora hacia el terreno. Si se fijan, ese es el terreno que tenemos. Ese es el lugar. Esa es toda la propiedad que tenemos ahí. Y miren qué escenario tan bonito tenemos. Dando cuenta, vamos a disfrutar de toda esta vista que tenemos alrededor. Si todo es a la arena, ¿o qué va a ser para el proyecto? Yo voy a dar la vuelta ahora y vamos a ver cómo se ve, cómo se va a ver la piscina de allá para acá. Muy importante. Fíjense, por ejemplo, el gran aquí en Jánico, precioso. Voy a tratar de ver, para que podamos analizar, cómo es la parte del terreno inclinado que tiene el lote. Voy a enfocar donde ustedes ven los vehículos. Ahí es que va a estar la parte del terreno. Aquí la tengo. Fíjense ahí. Fíjense cómo baja. ¿Se dan cuenta qué bonito? Y aquí voy a hacer una escena. Toda esa lareda, todo ese sitio, todo, es que vamos a pagar el proyecto. Lo que estoy tratando de saber es de poder categorizar las mejores vistas que tengo. Sé que hay una que es la principal, pero no está en la secundaria. Porque cuando la casa que voy a hacer, la tengo que hacer en escalas. Eso significa que como el terreno baja así, aparte de que baje, yo tengo que tratar de elevar la casa a través de un concepto muy abierto. Si yo elevo la casa y saco la piscina, de lo que estoy tratando de hacer es que toda la parte principal de la casa va a ser social, pero se está conectando a través de una curva con un entorno precioso. En pocas palabras, se pudiera utilizar un poquito más allá. Hasta abajo. Hasta abajo. Cuando yo compro el lote, el terreno parece que yo nada más puedo usar los planos. Eso es lo que parece, Zahita. Yo digo, no, no. Eso es lo que uno ve. Dice, no, los 700 metros nada más son estos que están aquí. La telequina. Supuestamente. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo así, digo, si yo voy a hacer una piscina aquí, aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un hoyo como quiera. No me doy cuenta que si te doy una línea imaginaria por aquí, ya el hoyo está hecho. Entonces, construyo un muro aquí donde supuestamente no se puede que el vendedor me dice, no, eso no sirve ahí. Pero para mí sí sirve lo que le pica ahorita. Y hago de ese hoyo, me salió gratis. Entonces, ahora la piscina mía para los niños va aquí. No, piscina, piscina. Entonces, ahora le sumé al terreno esto que supuestamente no servía. Convierto el lodo en oro. Entonces, ese nivel de agua lo voy a alinear con la vista. Como allá abajo sigue un barranco, aquí hago una cacada. Pero lo que estoy intentando de hacer es que ya le sumé algo más al terreno, más tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si aparte de eso, Saida, ese mismo concepto lo alineamos en una curva, o sea, que lo mantengo así y la piscina es algo así y todo así. Todo el borde que era lodo, ahora es un diamantico. Entonces, cuando me siento aquí con una copa y metí una foto a una casa a doble altura, ¡guau! ¡Qué casa! La parte techada tiene menos de 300 metros. Yo cuando yo vengo para una casa en Orlando, básica, me cuesta 500 mil dólares, 300 mil dólares, me di cuenta que con eso, con mucho menos de ahí, aquí hay una normalidad, pero muy sí. Entonces, ahí es lo que voy. Otra cosa que veo, Renzi, con el tema de la piscina, uno dice, ¿cómo más yo puedo aprovechar el tema? Porque la piscina, como tal, cuando yo entro en la parte techada de la casa, a la doble altura, de una persona, también puedo aprovechar y usar las cascadas. Porque entonces, en vez de una pared, tengo una cascada de cristal que le cae a la piscina, que también cae por aquí. Y mi casa, el que viene, dice, ¡ah! ¡Wow! ¿Qué es lo que está haciendo? Ya me está imaginando. Entonces, ¿verdad que sí? Entonces, yo le digo, ¿cuánto me cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el agua? Nada. ¿Cuánto cuesta el hormigón, el concreto? Nada. ¿Cuánto? Lo que tiene el oro es el lugar. Entonces, aprovechamos el lugar para hacer una artesanía única en función a la cultura de ustedes. Por eso, compráis, a ojo del mundo, el oro. Vamos a verlo así. Y dentro de aquí tenemos, vamos para el ejemplo, los 700 metros. La casa de ustedes va a ser 50% interior abierto, techado y 50%. Si yo hago una casa que sea todo el borde de la casa, sea una ladera que está aprovechando o tapar, todo esto va a ser. Y la casa, como tal, lo que yo haga de casa, va a ser un concepto abierto que va a tener menos 700 metros. Por ende, si tengo 700 metros, tengo 50% disponible aquí para el tema de patio. A nivel de zonificación, claro, porque yo no voy a tener 300 en el primer nivel. Yo voy a tener, si lo pongo en altura, 150 en el primer nivel y 150 en el segundo nivel. Lo que tiene que pasar, Renzi, es que los 300 metros parezcan a través de un concepto abierto 500. ¿Qué otra cosa? O sea, yo puedo, ahora mismo estamos aquí y yo puedo traer a cualquier persona y le pregunto, ¿ustedes son bienes raíces? ¿Cuánto es un metro cuadrado o cuánto son un pie cuadrado? No saben, pero sí saben, Saire, cuando entran a un sitio que el apartamento grande o chiquito, si es laberinto o no. Normalmente, cuando yo utilizo la curva en un proyecto, la curva, y yo me paro aquí, la vista en 80 grados me agranda el tamaño del espacio. Eso es. O sea, cuando yo miro de frente, yo no estoy viendo muy bien el señor, pero yo siento que hay alguien ahí y hay alguien ahí. Entonces, eso es lo que me da, así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es así y yo en los extremos coloco el elemento más atractivo, lo que normalmente la casa hace como que se es, pongo esa silueta de la casa a flotar en el aire, flotar en el aire por la estructura. ¡Wow! Lo que sí tiene que pasar aquí es que tiene que ser una casa segura a nivel de cimiento. Este suelo que yo tengo aquí es un suelo que le vamos a hacer un estudio geotécnico. No, hoy no. Ya cuando empecemos la construcción, se mete un camión, se hace una perforación aquí de siete pies y sacamos las muestras del laboratorio de lo que es el suelo abajo. Si este es el terreno, el campo, exactamente. Que sea seguro frente a un deshocón. De este suelo sacamos muestras, es una persona. De este suelo y abajo sacamos muestras. Esa muestra la mandamos al laboratorio y el laboratorio porque hay un desdicadero. Antes la gente lo hacía más o menos así y fallaban y se derrubaban y perdían. Aquí es tratar de llevarlo exactamente para calcular el peso del agua y funcione. De manera que tenga una estructura que nunca se caiga. Frente a un ciclón, un terremoto, lo que pasa. No va a pasar. Si comenzamos a acabar aquí en esta ira, nos damos cuenta que hay una parte que es puramente grama, la capa vegetal. Otra, Renzi, que es arcilla, que está más profunda. Y otra que es la roca, que ahí sigue firme. Tienen que tocar roca. Tanto aquí como en esta parte. A partir de ahí hacemos la estructura y ya la piscina y todo el tema se va escalando. La curva y queda preciosa. Esa es la parte inicial. Subyacente a eso. Vamos a trabajar los servicios. Yo necesito que aquí tengamos agua como siempre. A veces, Renzi, el agua tiene que venir de tres vías. Tiene que venir en su momento de la calle. Quizás aquí todavía no hay. Yo veo algunas casas que ya tienen. Si hay casa y agua. Y también tiene que venir de almacenamiento. Una persona usa 200 litros por día. O sea que Renzi, en un día, por más que se bañen y por más que se cepille y usen la cocina y cocinen, el promedio, no dice, es rango 200 litros por día. Si sabemos la cantidad de personas que van a estar en la casa, pues yo sé que también puede ser la cisterna. No les pongo de más que gato innecesario, pero tampoco de menos que me falte. Ver el tema eléctrico. Ya tener paneles solares ya es una realidad. Ahí, como es muy importante esa parte, yo necesito que parte del techo de la casa, mínimo un 30% lo tengamos para paneles y podamos aprovechar la mejor orientación del sol que va a ser normalmente suroeste. Y con esa orientación al sol ustedes puedan tener energía eléctrica por vía del panel solar, por vía de la planta eléctrica y por vía de la calle que tengamos aquí. Ok, esas son las tres. Voy a hablar de los tres servicios. Lo otro, necesito que no pase lo que pasó hoy, no tenemos internet. Hay que colocar entonces el internet. A veces nosotros analizábamos estructura de proyectos en donde un upselling era colocar el internet más rápido de la zona. Lógicamente, para el que trabaja con internet como ustedes, nosotros, si no estoy comunicado, eso me genera un gran problema. Pérdida. Pues entonces yo necesito tener data aquí por dos días. Pero también la colocamos y la resolvemos en un principio. A nivel de parada, como sea, pero que se dé. De manera que también tengan eso a favor. Lo otro también que veo con la estructura es tratar de que la casa sea segura sin que se sienta como una jaula. Ojo, ojo en el tema. O sea, yo quiero que sea segura, pero no quiero una jaula. Entonces, ¿cuál va a ser aquí? El terreno de ustedes me gusta porque tiene un límite psicológico muy claro. Cuando yo hago un corte del terreno y tengo una persona aquí en el borde de la calle, sé que por aquí pueden entrar, pero de aquí abajo desde el cadeo nunca van a subir. Es muy diferente. Si yo sé que por aquí, por la parte que baja, no van a subir, ¿cómo? Ya yo sé que la parte abierta mía viene de este lado porque es la parte donde uno tiene un acceso físico y la parte cerrada que es lo que hablamos ahorita, va a venir de aquel lado. Entonces, conceptualmente, la casa se va a comportar así. Cerramos a nivel ciego de este lado y abrimos demasiado la piscina del otro lado de manera que yo me sienta abierto y no una jaula. Dentro de la casa, dentro de la casa, vamos a tener un área íntima que es la de ustedes. Muy íntima. Ahí vemos que está como que muy seguro. Pero también, abajo, en la casa, en esta parte social que va entrando la gente y saliendo, van a estar los chelones y los jardines. Tienen que tener algo soterrado de control, de emergencia. Si estamos en la condición correcta, yo tengo 700 metros en el primer nivel, 700 metros en el segundo porque el terreno y 700 metros donde abajo. Que parte lo estamos coniendo a la piscina y parte vamos ese basement. Si quiero, voy a tratar de que el vehículo me haga así y mandarlo para abajo. Claro, porque lo que necesito es que el vehículo baje, que no quede arriba para que cuando ustedes no estén aquí no sepan la gente si están ahí o no están ahí. O sea, si yo vengo aquí y metemos los parqueos abajo, lo que estoy diciendo es que el vehículo está aquí guardado, subimos por abajo la casa y como que no entramos por aquí. Aquí tenemos control. Cuando yo salgo, no hay forma de que la gente sepa que estoy ahí o no estoy ahí. Entonces la casa se mantiene más segura. ¿Qué otra cosa podemos aprovechar en esos 700 metros de abajo? Ya hablamos del cuarto de seguridad, ya hablamos de los parqueos, ya hablamos de la cisterna, parte de la piscina, un espacio de almacenaje, también la parte de data, la parte de data, ¿ok? La controlamos por el sistema de cámaras, también lo controlamos por ahí. También la parte de las bombas, tanto de la cisterna como de la piscina, las bombas y todo lo que es mantenimiento lo mandamos para abajo. Entonces ya de la parte de arriba hemos quitado muchos metros y no lo vemos. Así como en las habitaciones, vamos a mandar para arriba y vamos conectando la casa entre lo que yo quiero que se vea, lo que quiero que sea seguro, lo que quiero que sea así. Miren, cuando llueve, como el sitio es seco, yo necesito que la lluvia que haya al techo la podamos canalizar a ir a por los jardines que ya tiene la casa. De la misma lluvia la canalizamos el agua y los jardines siempre están bonitos sin tener nosotros que estarle poniendo mucho a la mano. Entonces tratar de que la misma agua sea autosostenible en la electricidad. Entonces en la medida que la casa tiene menos mantenimiento, yo tengo más paz. Siempre se mantienen bonitas y yo lucho menos. También con las paredes. Cuando yo hago una pared con pintura, el tiempo se va como a dañar. Te puedo usar paredes que sean basadas en la piedra, ¿ok? Una piedra, hay un concepto que se llama brutalismo, usan mucho, antes usaba mucho, que el color de la casa es el color del material. Por eso esas paredes que son piedras. Por ejemplo, vamos a verlo así. Cuando yo cojo el suelo, supongamos que este es el suelo, es de una persona. Cuando yo hago un hoyo, paso a un basement, ¿ok? Esta capa de tierra aquí tiene mucha humedad. Hay una cosa que se llama el nivel freático, que son corrientes de agua que están por debajo de la tierra. Yo necesito que esta agua que pasa por debajo de la tierra, que me está mojando esta tierra, no se conecte nunca con el acero del hormigón. Hicimos el hoyo. Se hace aquí un hormigón que se llama hormigón de limpieza. Un hormigón para separar la parte de la tierra de la humedad. Y sobre ese hormigón de limpieza se mete una membrana alfáltica aquí, que prácticamente esa membrana lo que está es aislando aquí la humedad que viene de aquí con el acero que voy a poner aquí para los batones de la estructura. Y ahí nunca humedad. Lo mismo pasa en los lados. De manera que la humedad del movimiento del agua de abajo nunca se tope con el acero que tenemos aquí. Y ahí, antes, no se hacía así. Antes decía, vamos a un hoyo. Arráncanse el hoyo. Yo vi que hay que echarle tal cosa. Cementos. Cementos resuelvan. Y como Renzi no sabe, ni se halla tampoco, y yo tampoco, bienvenidos sean lo que se haga. Y fue allá.